Hace unos minutos el Congreso del Estado aprobó la creación de un fideicomiso que nos va a permitir reestructurar la deuda en mucho mejores condiciones. Esto significa que vamos a pagar menos intereses. Y al pagar menos intereses, podremos ir solventando el déficit enorme que tiene el Gobierno del Estado que afecta a todas las áreas. Vamos a tener un poco más de recursos para seguridad pública, que es una demanda de todo, para salud, para educación, para algunas obras que son indispensables. Yo quiero agradecer a las diputadas y diputados del Partido Acción Nacional, del PRI, del PRD, del Partido Nueva Alianza, del Partido Verde, del Grupo Juntos por Veracruz. Agradecerles su compromiso con nuestro Estado, su compromiso con esta buena causa. Decirles que todos debemos luchar unidos para que Veracruz pueda resolver los graves problemas que tenemos. Quiero exhortar también a las diputadas y diputados de Morena a que participen en esta reconstrucción de Veracruz. No es posible que todos lo voten en contra. Están en su derecho. Pero deben pensar que en este caso se trataba de ahorrar recursos. Recursos que los veracruzanos estamos pagando desde hace mucho tiempo. Por último, quiero recordar algo a lo que me he comprometido. No se va a incrementar la deuda. Por el contrario, vamos a pagar menos por esa deuda que nos fue legada por los gobiernos anteriores. Es momento de empezar a avanzar hacia un Veracruz de progreso, de orden, de seguridad, de desarrollo. Estoy seguro de que lo vamos a lograr. Gracias, diputadas y diputados.